Se está debatiendo si hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. Se está debatiendo si hay... y en verdad me parece que no hay nada. Lo único es que hay una democracia para los políticos y llenarse los bolsillos solamente. Hoy, por eso hacemos una jornada de protesta, por eso abrimos... Nosotros vamos a abrir en todas las líneas, hoy vamos a abrir acá en Constitución, como es una jornada de protesta, junto con los compañeros de CTA, que el punto que nos une es la democracia sindical y la inscripción gremial para la CTA. Sí, pero no queda claro, ¿es solamente aquí en Constitución el levantamiento de los bolsillos de ese gobierno? Hoy, por hoy, acá en Constitución, y está planteado en todas las semanas hacer jornada de protesta, y hoy vamos a hacerse una conferencia de prensa, si podemos nosotros agudizar más, la protesta en esta semana. ¿Y qué consiste la protesta, señorías? Yo no puedo anunciar paro, no se descarta los paros, pero bueno, tenemos que hacer una asamblea con los compañeros hoy todo el día, conversar con los compañeros, y a partir de ahí nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer. Pero sí, estoy convencido, junto con los cuerpos de delegados y los compañeros, de toda esta semana hacer una jornada de protesta. Queremos libertad sindical, que tengamos la decisión de expresarnos como nosotros queramos, elegir nuestro delegado como nosotros queramos, y tener nuestro gremio como los trabajadores quieren. ¿A qué hora puede llegar a haber definiciones de resultados de esta asamblea, para que la gente se haga? Mire, nosotros estamos esperando ahora a más delegados para hacer hoy las asambleas, y bueno, y después vamos a estar acá juntamente con los compañeros de la CTA, que también vamos a resolver que podemos hacer en conjunto, junto con la central obrera de la CTA, ya que ellos están reclamando lo mismo que...